Dice Heróldo y Torres, hola Daniel, la travesía, hice la travesía hace 13 años y fui deportado. Ahora volví a entrar y me dejaron entrar con el I-220B. ¿Crees que pueda mejorar mi estatus para obtener residencia? Nunca. La I-220B es una orden de supervisión y estás deportado. Pero lo bueno es que puedes pedir un permiso de trabajo y vivir tu vida cotidiana aquí hasta el día que Cuba te acepte en el futuro. La única forma de que te pudieras legalizar es un matrimonio con una residente ciudadana americana. Pedir un perdón por tu entrada ilegal y pedir un perdón por la orden de deportación. Volver a tu país y volver a entrar a los Estados Unidos. Un camino muy largo y con muchos baches. Willy, muchos de los que tienen el I-220B a mí me han escrito bueno, voy a ver un abogado, un abogado me va a salvar, me va a quitar la orden de deportación. Yo les digo que se informen bien. La realidad es que si la orden de deportación vino porque tuviste un juicio y perdiste el juicio de quien tiene bandera, te va a quitar la orden de deportación. Si no te presentaste a la corte y tiene una orden de absencia, tiene una probabilidad, una posibilidad muy remota, que es real en el caso, especialmente ahora que han reintegrado una vez el MPP otra vez, o lo han restaurado otra vez. Willy, dice, y es que yo siempre les digo, cuando usted fue deportado de este país, alguien me escribía, me decía, sí, pero yo fui deportado voluntariamente. Ok, pues si te fuiste voluntariamente, no es una deportación, pero si tú dijiste, yo quiero que me deportes para irme, es una deportación. O sea, partida voluntaria requiere que tú pagues tu boleto para regresar a tu país. O sea, si tú le dijiste al juez que te des partida voluntaria antes de comenzar un proceso o un juicio y te pagaste tu propio viaje para regresar a tu país, eso es partida voluntaria. Ok. Si a ti te deportaron y tú apelaste, o tú dijiste, depórtame porque me quiero ir a esta casa porque ya llevo mucho tiempo aquí, es una deportación. Dice Raquel Meléndez, saludos y bendiciones, Willy. Mi esposo fue deportado en el 2019. ¿Podrá entrar ahora con su familia, su esposa y dos niños menores de edad? Es muy difícil. ¿Quién sabe? Si entra, va a entrar como otro señor, con la 220B, nunca se va a legalizar aquí. Dice Blogsport Bainelson, ¿qué posibilidades tengo de que me otorguen en el ESTA si ya me fue a denegar una vez? Cero. ¿Por qué? Porque una vez que te denegar en el ESTA, ya tú apareces en el sistema con el ESTA negado. Te vas a tener que aplicar con la visa turista. Y cuando apliques con la visa turista, vas a tener que decir que tú aplicaste con este que te negaron. Entonces, si te consideran como un posible emigrante, la respuesta es que nunca te van a dar esa visa. Ahora, si tú vives en España, eres el dueño de una casa, tienes un buen trabajo, has viajado a muchos lugares y te negaron al ESTA porque eres cubano, vas a la embajada americana, vas al consulado y pides una visa turista, te muestras tus amarras, tu familia, tu propiedad. En España, tienes un buen chance que tenga la visa turista. Laura Álvarez, hola Willy, entrego un I220 a segunda casilla con fecha de corte para 2025. Aún no aplico al asilo. Vigo en Hialeah, pero quiero cambiar de dirección para Naples. ¿Tendrías problemas al hacerlo? No, porque la corte en Hialeah es Miami. Ahora, te recomiendo que antes de hacer los cambios de dirección, apliques para tu asilo, los sentes en la corte, cuento unos 180 días y año al día lo mejor aplicado para tu residencia. Mira, Willy, dice María Fernanda, mi pareja tiene casi dos meses detenido en Luisiana y tiene deportación firmada porque había sido deportado hace dos años, pero le dicen que espera el 16 de julio para ser removido. ¿Qué significa? Que lo van a deportar. Quiere decir que a lo mejor el país de él lo aceptó y lo van a deportar a su país. También tuvo suerte porque en este momento, especialmente en California y en algunos lugares de Texas, cuando tú vuelves a entrar a los Estados Unidos con tu orden de deportación previa, no te dan ni 220B, te mandan a la prisión federal y en la prisión federal te causan de entrada ilegal después de una deportación y puede llevar a que te dé una condena de seis meses a una cárcel federal. Y cuando acaba esa condena de seis meses en la cárcel federal, te recoge inmigración, te está devolviendo a tu país. Si no te devuelven por 90 días, te ponen en libertad con la 220B. Bueno, ahí tiene todo lo... Así que la población que está entrando con órdenes previas de deportación pueden tener una mala sorpresa cuando entres por fruteras. Dice aquí Lester, hola Daniel Willy, si una persona tiene un parol por 15 días humanitario, NTA sin casillas y corte para el 2024, ¿qué debe hacer? ¿Debe aplicar a la residencia o tiene que esperar a la corte del 2024? Bueno, mira, número uno, yo aplicaría para el asilo para tener una net de seguridad y tener el permiso de trabajo de tu licencia conducida. Tú nunca vas a pelear al asilo. Al año y al día tú vas a pedir tu residencia. Y una vez más, con el parol de 15 días, una vez que tengas tu residencia completa, tengamos los recibos de tu residencia, yo le pediría al juez que o te dé una cita inmediata para tu residencia o cierre tu caso. Willy, tenemos muchos venezolanos, ¿no? Y dice, un venezolano, ¿cuánta oportunidad de legalizarse sienta por frontera? ¿Y en cuánto tiempo le dan permiso de trabajo? Gracias y disculpas por la pregunta. Mira, una buena pregunta. El venezolano por frontera solamente tiene un camino, el asilo político. Y el asilo político, una vez que tú presentes el asilo, son 180 días para pedir tu permiso de trabajo. Ahora, en este momento, como te explicaba anteriormente, por lo menos en la corte de Miami, los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos no son una prioridad. Así que por lo menos vas a tener un tiempo largo para poder pedir tu asilo y pelear en tu caso que es en los Estados Unidos. Dice aquí Giovanni, yo sé que tú no lo ves, pero dice, el correo de Willy, por favor. Yo sé que tú lo inventas. Mira, Giovanni está ahí. Pero el correo, no, no puedo venir tan lejos. El correo mío, que le gusta tanto a Daniel, es legalallen.com Legalallen2L arroba AOL.com Dice aquí Chris Melly, hola, entré hace un mes y me dieron I220A a segunda casilla, al año y un día tengo permiso para aplicarla a la residencia. Es posible, no hay garantía, porque ese es el que todavía está andando. Pero una vez más, por quinta vez esta noche, lo que tienes que hacer de forma inmediata es aplicar para tu asilo público. Dice Jenny Ortiz, Daniela, mi mamá le entregaron I86, y lo que me pregunta es, ¿es lo mismo que el I220A? Tengo que ver el formulario, pero es parte del NTA, es parte de la documentación. Dice aquí, José Ismael Rodríguez, Willy Daniel, bendiciones que en posibilidad tengo un I220B, porque fui deportado en el 2020. Por tercera vez esta noche, la I220B es una orden de supervisión después de una deportación. Nunca te vas a legalizar porque nunca vas a tener una entrada ilegal. ¿Cómo te legalizarías en un futuro que casas con una ciudad americana? Tienes que pedir un perdón 601A por la entrada ilegal, un perdón 212 por la deportación. Tienes que salir del país y volver a entrar. Y no hay garantía de qué tiempo va a estar fuera de los Estados Unidos. Usualmente puede ser 90 días, pero puede ser más tiempo o menos tiempo. Dice aquí Aníbal Enrique, saludos y bendiciones desde Medellín. Saludos para ti. Para una gran ciudad. Dice Cristian Vargas, soy cubano F2B, caso aprobado de junio del 2020. ¿Cuándo tendré cita? Se aprobaron en el 2020. Esa petición, esa categoría puede ser de 6 a 7 años. Se queda un poquitico de tiempo y en este momento, en el programa de reunificación familiar, como está anunciado hoy, van primero a lidiar con las personas que aplicaron antes del 2017. Así que te falta un poquitico de tiempo, pero por lo menos tienes más esperanza ahora, dependiendo de qué tan grande sea la cola que existe en este momento en Cuba. Dice Jackie, por fin Willy te pagó la cena. Aún está por ver. No hemos cenado todavía. Está por ver. Eso está por ver. Puede pasar cualquier cosa. Es posible que se me quedó la cartera en la casa. De Willy lo espero. Y además, como él es tan antitecnológico, tú no le puedes decir, envíame el dinero por sale o usa la Apple Pay, utiliza cualquier mecanismo. No lo tengo en mi teléfono. Dice Daiciel Isidora. Tranquila no, no me da crédito. Entonces aprovecharé eso. Daiciel Isidora. La oficina de asilo no tiene jurisdicción sobre él y no está en el sistema de corte. ¿Puedo ajustar? Bueno, parece que era un mensaje. Al año del día, si tienes el documento correcto, puedes ajustar. Pero una vez más, la razón que la oficina de asilo no tiene jurisdicción es ajustar un proceso de corte. Está en la atmósfera flotando. Yo siempre mando este tipo de aplicación con carta explicando que no estás en suporte todavía.